Amor yo no comprendo Será no me di cuenta de cual fue mi error El tiempo me ganó Y es que mi corazón ahora perdió y ahora estoy yo Pidiendo en mil palabras que me perdones por favor Y vuelve, ámame, tan solo ámame Vierte tu alma en mi mujer Llena mi espacio con tu piel Tan solo ámame, vida mía, ámame Así como te amo yo Con puria loca de pasión Vida mía, ámame Oh, amame Oh, amame Cúrame Tú y yo Vamos a hablar claro Será no me di cuenta de cual fue mi error El tiempo me ganó Y es que mi corazón ahora perdió y ahora estoy yo Pidiendo en mil palabras que me perdones por favor Y vuelve, ámame, 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 ámame PLC tu alma en mi mujer, llena mi espacio con tu piel, tan solo amame, vida mía, amame. Así como te amo yo, con furia loca de pasión, vida mía, amame, oh, amame, oh, amame. Amame, tan solo amame, amor mío, amame, tan solo amame, así como te amo yo, con furia loca de pasión, vida mía, amame, oh, amame, amame. Amame, amor mío, amame. 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 Gracias. 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 Gracias.